Me llama bastante la atención. De hecho, me da este escalofrío cuando yo veo obispos tan sumisos, obispos tan de alguna u otra manera sumisos en cuanto a el poder del amigo Tucho o el poder del papá. Y no todo es miel sobre hojuelas. En este canal hemos hablado de la resistencia, hemos hablado de personas, obispos que se defienden y obispos que están luchando por sacar la iglesia adelante y resistir. Pero también tenemos que hablar de obispos que inclinan su cabeza servilmente ante el poder en la iglesia católica. Este obispo de Toledo ha sido muy contundente cuando dice que prefiere que el papa lo premie y alcanzar el ascenso antes de servirle a Dios. Va por el poder, no va por Dios. Amados hermanos en Cristo, es difícil. Es difícil cuando vemos situaciones tan terribles que nos duelen en la iglesia católica y sobre todo cuando vemos obispos que están por el poder, que es solo el poder lo que les importa, no otra cosa. Mientras por otro lado vemos obispos que incluso se juegan todo por servirle a Dios, por estar con Dios, por ser fieles a Dios. Hay obispos que están solo por el poder, la comodidad y el prestigio y el estatus en la iglesia católica. Te muestro uno de ellos, él es el obispo de Toledo, querido hermano en Cristo, él es de Toledo. Y fíjate bien lo que está pasando, sabemos a lo que nos vamos a referir, es notable que estamos hablando del Sodoma Suplicant y sobre todo de los terribles daños que están causando en la iglesia católica. Los que lo quieren implementar y los que quieren hacer de esto que a fuerza sea, cuando se ha demostrado que es una herejía, se ha demostrado por todos lados que es herético esta situación. Sin embargo, muchos quieren aplicarlo sí o sí, a costa de lo que sea. Hay obispos que de alguna u otra manera prefieren vender su alma para que el Papa los premie, los hacienda, desde el ascenso. Pues a cardenales, con tal de serle servil a él y a los que tienen el poder en el Vaticano. Esto es terrible porque el sentido de ser obispo es ser apóstol de Cristo, no ser apóstol del mundo. Y vamos a ver lo que dice este obispo que te lo muestro a continuación, es muy importante, fíjate muy bien. El obispo es Francisco Cerro Chávez, el zarzobispo de Toledo. Cuando los católicos nos estábamos preparando para adorar, adorar como los reyes magos al niño Jesús, parece que otros han elegido ante quién inclinarse. El día de vísperas de la Epifanía, el arzobispo de Toledo, junto a su arzobispo auxiliar, enviaba un comunicado a sus sacerdotes mediante el que les exhortaba o los invitaba a la comprensión y aceptación fielmente de la Sodoma Supplicans en pro de la comunión con el romano pontífice. Este comunicado es tan en respuesta a la nota de prensa que el cardenal Tucho firmaba con reafirmación de la declaración de Fiducia Supplicans recordando a los obispos su labor de discernimiento en los casos de bendiciones a parejas iguales o a parejas en pecado, pero el amigo Tucho lo llama situación irregular. El documento llega en un contexto concreto para la arquidiócesis primada, pues no hace mucho el prelado de Mayobamba, la prelatura de Mayobamba está en gran medida vinculada a Toledo, con todo su clero unido. Se desmarcaban de la declaración del dicasterio para la doctrina de la fe. Asimismo, varios sacerdotes de incluso de procedencia toledeña encabazaban hace pocos días una recogida de firmas con la petición al papa de que anulara el documento Fiducia Supplicans. Es sabido como una gran parte del clero toledeño formado más a la estela todavía viva del cardenal don Marcelo González Martín rechaza en su totalidad las nuevas indicaciones del Vaticano por considerar las contrarias al depuesto de la fe. Algunos de ellos lo han manifestado públicamente, así como es el caso de los contertulianos toledeños del programa semanal que salen en YouTube y en otros medios de comunicación. ¿Qué ha llevado el arzobispo entonces de Toledo a dar este paso? Siendo así que no está en modo alguno presionado por sus sacerdotes, ni por las peticiones de tales bendiciones en su diófesis. ¿Estará esperando todavía poder alcanzar la púrpura? ¿Querrá desviar la espada de Damocles que ponen sobre Toledo durante este pontificado? ¿Será simplemente un ejercicio de servilismo ante quienes tienen el poder central en la iglesia cada vez más centralizado? De interés, tampoco se puede conocer el futuro y lo que atraerá a Toledo este paso, vergonzante y doloroso para la mayoría de los sacerdotes. Pero quizás podamos aventurarlo basándonos en el pasado. Roma Triditoribus non preamiate. ¿Qué pasó aquí en Toledo, hermanos en Cristo? Hay un grupo de sacerdotes que está resistiendo, obispos. Ya lo anunciamos nosotros en otro momento, cuando hablábamos en el Canal Mayor, de que un grupo de españoles habían, sacerdotes españoles, habían hecho una página donde estaban recabando firmas para pedir al Papa que anule ese documento. Cosa que no lo va a hacer, sacerdotes, también una prelatura como lo dice ahí, que colinda con Toledo, o que está vinculada con Toledo, su obispo y sus sacerdotes dijeron que no iban a aplicar este tipo de bendiciones. Y resulta que este obispo dice que sí, un obispo servil, un obispo sometido, que la verdad no entendemos por qué está ahí. Sus sacerdotes no quieren esa bendición, porque saben que es contraria a la fe. El clero, en su mayoría, está formado, como dice aquí el texto, por Benedicto XVI y su antiguo cardenal. Todavía vive. Son de la vieja escuela. Y están resistiendo esta bendición. Pero el obispo, el arzobispo y el obispo auxiliar quieren que se sometan. El amigo Tucho les dio esta orden, por supuesto. Mientras hay otros obispos que se atreven a desafiar al mismo Lucifer, este obispo se somete y obliga a sus sacerdotes que se sometan. Curiosamente, él sí puede dejar a los sacerdotes sin casa, sin salario, sin nada y correrlos. Como dice aquí el artículo, es muy importante que el real cardenalato, ser cardenal, lo hace por servilismo a Roma, lo hace por conservar su trabajo, su privilegio. ¿Qué triste tener en la iglesia serviles políticos, no obispos? La herejía está demostrada más que clara. Qué triste que en la iglesia católica existan personas que solo van por lo político, por lo beneficio, por la carrera, por el bien propio, más que por el bien de todos. Más que se busque el bien de la iglesia, buscan su propio bien. Porjen su carrera o quieran subir de puesto traicionando los ideales de Jesucristo. Esto nos habla de que no son auténticos pastores. Esto nos habla de que no son hombres de Dios. Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conocerán y ahí tienen los frutos. Frutos que no son de Dios. Obispos que se someten al poder de este mundo. Los sacerdotes resisten, pero él los quiere someter. No solamente mostramos a los obispos que resisten. También mostramos a los obispos que se someten al poder de unos cuantos. ¿Cómo es tu obispo? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo es tu obispo? Para que podamos ver en qué manos estamos. Y en qué manos estás. En tu parroquia. En tu diócesis. Donde quiera que te encuentres. Así poder hacer un diagnóstico de cómo va la iglesia en ese sentido. Bendice el pecado o la iglesia de eje o la iglesia que se santifica, que es la que resiste. Que así sea. Bendice el pecado o la iglesia de eje 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 o la iglesia de eje